Buenas hombres del mundo de YouTube, bienvenidos una vez más al canal, aquí Waterflow comentando Y bueno chicos, a ver, tenemos próxima misión para escoger A ver, hemos descubierto, oye, de verdad que, pero que pálida No estoy seguro si esto me había aparecido antes Que este amarillo significa que es misión principal Digamos, misión como de la historia, por así decirlo Estos son como unas misiones secundarias, creo Entonces bueno, vamos a hacer nuestra misión principal Aquí está, probabilidad de suceso, 82% Oye, 82% apenas Mira esto, 93% No sé si lo que tenemos es como que armarnos un poco todavía de, como de fuerza, si me explico 82% No lo sé chicos, no lo sé, no lo sé, no lo sé A ver, tenemos este que es 93 Vamos a hacer esta, vamos a hacer esta de la Tierra ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer la del planeta Tierra Para ver, quiero probar si hacemos esta, si sube el porcentaje en la otra, en la principal Si sube el porcentaje, entonces sabemos que haciendo esas misiones tenemos mucho más probabilidad de hacer las misiones efectivamente Entonces eso es lo que quiero, pues, también probar un poquito A ver, bueno chicos, estamos aquí entonces escogiendo esa parte, bueno, eso no importa mucho Ya estamos listos, ok, confirmamos y nos vamos A ver, les recuerdo chicos que estamos haciendo el reto de Manuel que me dice que haga tres misiones sin morir Ya hicimos nuestra primera misión que fue la parte 7 Se las invito a ver, una misión pero excelente, excelente Una misión en sigilo Bastante distinta a lo que suele ser el sigilo en Call of Duty Que suele ser por lo general con un sniper o algo por el estilo Pero no, aquí es muy distinta, aquí es más que todo Hice bastante cuerpo a cuerpo, en fin La pueden ver, muy, 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 muy buena Y bueno, estamos aquí en la segunda misión chicos De el reto de Manuel Esperemos no morir Esperemos la verdad no morir Y bueno, esta misión por lo que tengo entendido es solo con la nave Así que bueno Tengo un poco menos de control en cuanto a cuando me disparan O sea, no me puedo como agachar, esconderme, salir corriendo o algo por el estilo para intentar recuperarme de la vida Pero bueno, aquí lo ideal es intentar destruir las naves enemigas antes de que ellas me destruyan a mí, ¿no? Estamos aquí una vez más Otra de estas misiones Nosotros por ahí Ok, tenemos unos objetivos, ¿no? De qué es lo que tenemos que destruir, más o menos Así que bueno Vamos a intentar encontrar esos objetivos entonces Uy, 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 uy Con cuidado con los flares Bien, muy bien, muy bien, muy bien Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca A ver, ahí está ese Skelter, supuestamente ¿Qué le llama? Vamos a ver, tenemos que seguir intentando destruir varias de las naves del enemigo A ver, esta, 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 esta que está aquí me, 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 me está llevando a la, a ver Oye, ahí me están empujando, ahí me están señalando de que es lo que tengo que, que, que agarrar, ¿no? Tengo, me imagino Ahí, otra navecita Muy bien, mira, tenemos esta otra, una cachorrita ahí Uy, 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 se me está escapando Nosotras A ver Uy, 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 con cuidado Ok, ok, ok Ahí tenemos este otro Ok, tenemos que matar a este Pero obviamente, me imagino que no va a ser nada fácil Botan las flares Obviamente A dispararle Ahí está, ahí está, está listo Ok, 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 ok Falta, faltan solamente dos misiones Uy, 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 con cuidado, con cuidado, eh A la verga Obviamente, destruir la nave O sea, eh, algo más Me piden algo más Ok, lanzamos nuestros flares Ok, lanzamos nuestros flares Tuvimos flares a tiempo Pensé que no iba a tenerlas a tiempo Para cuando me lanzaran Algo, ¿no? Pero como que sí Están los misiles ahí Metemos eso otro Los misiles que nos siguen lanzando cada rato Constantemente lanzando los misiles Definitivamente como que no nos Nos quieren Cambiamos de arma Se nos va sobre el encalentado la otra Pero vamos a ver si logramos aquí Cuidado, 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 cuidado que nos disparan Cuidado, 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 cuidado que nos disparan Se arma Oye, ya, 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 oye No, 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 no debe No debe de quedarle mucho, eh No debe de quedarle mucho Vamos a ver Pero no se destruye la desgraciadora ¡Aquí está el destruidor! Ok, muy bien, muy bien, muy bien Cambiamos de arma A ver si tenemos... A ver... Cambiamos de arma de nuevo y vamos a dispararles Aquí un poquito de cerca ¡Ah! Se sobrecarga Vamos a llamar al dron, a ver si nos ayuda A la verga, con mucho cuidado, eh, con mucho cuidado Ok, bien, eh... Ok, bueno, el dron lo que ha hecho es como que nos ha dado misiles nuevamente Lo cual está muy, muy bueno Muy, muy bueno Porque ahorita... Se vienen los misiles, eh, se vienen los misiles Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Cuidado, con cuidado Y vamos a checar de este otro lado, eh, vamos a checar de este otro lado No debe de quedar mucho, eh Ahí está, ahí está, no le debe de quedar mucho, eh, no le debe de quedar mucho Les vamos Lezamos más misiles Ahí está, chicos, ahí está ¡Oh! Oh, estas misiones a mí me encantan, eh, me encantan Misiones de avión enemigo. La estación está segura. Nuestro poste está todavía en manos de la nave. Gracias a ti, 141. Tenemos algunos aces de nuestro propio. ¡Suscríbete! Misión ha cumplido. ¡Vamos a la X! ¡Fever, nos llevamos! La torre está lista para Jackals. ¡Suscríbete! No es que nos aparezca una cosa loca y nos morimos justo antes de completarla. ¡Ahí está, chicos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Uf! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Segunda misión completada, entonces. Del reto de Manuel. Aquí en parte 8 de Call of Duty Infinite Warfare. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver si logramos hacer otra misión porque el video está cortito de momento. Solamente llevamos como 10 minutos, así que vamos a ver si logramos hacer otra misión rapidito en este mismo video, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si encontramos una parecida a esta. Que sea corta y no, digamos, una misión tan larga como la de la parte anterior. Bueno, la parte anterior no es que haya sido muy larga. El problema es que era en sigilo, entonces había que esperar el momento indicado. En fin, vamos a chequear entonces lo de la misión principal a ver que habíamos visto. ¡77! ¡Oye, inclusive ha bajado! Probabilidad de suceso, ¿77%? Oye, eso no, eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta en lo absoluto. A ver, vamos a ver esta de Júpiter, entonces. 83% de... De probabilidad. Bueno, 83% yo me conformo. Vamos a cometer ese 83% en un 100%. Y vamos a hacer aquí la tercera misión del reto de Manuel. Si logramos hacer esta misión, superamos el reto tuyo, Manuel. De pasar tres misiones sin morir. Pero bueno, vamos a ver entonces. Vamos ahí. Dragonfly. Disparo bastante rápido. Ese Pathfinder, estos son los cañones. Ok, ya comprendo, ya comprendo. Entonces es como... Bueno, vamos a hacerlo así, entonces. Confirmamos el loadout. Y vamos a ello. Vamos a ello. Porque estoy seguro que... Vamos a dar lo mejor de nosotros para no morir. Oye, si morimos en esta última misión... Me va a dar, me va a dar algo, eh. Me va a dar algo. Porque hemos puesto bastante esfuerzo en hacer las misiones correctamente y intentar no morir, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Esta creo que es otra misión en la nave. Aquí en el Chacal. Vamos a ver. Me gustan muchísimo estas misiones, eh. Cabe destacar. Recuerden, chicas, que estamos haciendo... Estoy pensando hacer una rifa de Call of Duty Infinite Warfare también. Pero tienen que darle mucho más apoyo a los videos. Tienen... Digamos, compártanlo con sus amigos. Que los vean. Le dieron mucho apoyo a los videos del Dragon Ball Xenoverse. Así que, por favor, quiero que le den ese mismo apoyo al Call of Duty Infinite Warfare. Para poder hacer la rifa Red. ¿De acuerdo? Que vamos a hacer la rifa del... Del... Dragon Ball Xenoverse 2. La voy a anunciar el día de mañana. Así que muy atentos todos. Porque voy a montar el video mañana. Mañana creo que no va a haber video de Call of Duty Infinite Warfare. Solamente porque, bueno. Vamos a enfocarnos un poquito en el tema de la rifa. Pero bueno. Igual si no hay mañana. Obviamente continuamos el día jueves. Seguro, eh. Tengo que encontrar la... Tengo que encontrar la... La nave. Tengo que encontrar la nave del enemigo, pero... Oye, no la encuentro, eh. No la encuentro en ningún lado. Siguiendo. Donde estará esa nave. Donde está... Vale. Donde está esa nave. ¿Estará esa nave? Parece ser que la nave está desierta Oh, cuidado, creo que es una emboscada, creo que es una emboscada Oh, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Esto no me huele bien, esto no me huele nada bien Tenemos varias misiones esta vez, igual que a la vez anterior, tenemos varias misiones Oye, no sé si hay que destruir esa persona o no Por allá hay uno, uno de nuestros objetivos, los estamos viendo por ahí Ahí está Vamos que podemos eliminarlo Ahí está, creo que lo destruimos, ¿no? Creo, o no Ah, no, no, lo destruimos Vamos a cambiar de arma Creo que lo destruimos A ver, a ver, a ver, a ver Ah, esta misión no pinta nada bien, eh Esta misión no pinta nada, pero nada bien No me gusta nada Y además es que estamos con puros asteroides acá A la verga, a la verga, a la verga Ok, 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 ok Vamos con cuidado A ver, quedan todavía unas cuantas naves, creo Creo ¿O no? Ah, no, creo que ya hemos destruido varias de las naves, ¿no? Ah, sí Ok, bueno, vamos a ver si logramos entonces Uy, 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 uy Intentar destruir esto por acá Uy, 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 uy Tiene como un escudo, eh, algo así Uy, bien, la destruimos, creo Uy, 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 uy A ver hermano, tenemos esta otra nave por acá, nos hacen falta más misiles así que vamos a pedir un misil, menos de arma, con cuidado, con cuidado, cuidado por favor y muy bien ahí nos recuperan nuestros cañones muy bien, muy bien, muy bien, ok, este lado está más o menos listo, vamos a chequear este otro lado por acá a ver, con cuidado, con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado, uy ahí está chicos, ahí está, ok bueno destruimos una, y faltan una de las chiquitas y otra de las grandes, aquí está la otra grande a la verga, a la verga oh, estamos con, oh, está lista chicos, está lista, uh, esta logramos destruirla bastante rápido, eh y bueno, falta aquí el otro, el Jack simplemente hay que tener un poquito de cuidado porque parece ser que esta tiene como un escudo, eh es igual que la otra, tenía como un escudo ahí está chicos, ahí está está lista, está lista, no, no está lista, no está lista ah, bueno, creo que sí está lista, pero era, para que daba otra todavía a la verga, vamos, 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 vamos quedan dos misiles todavía las balas aquí, vamos, vamos, vamos vamos a lanzar otro misil ahí esto está listo, esto está listo chicos, esto está listo, como debe ser, como debe ser uh, uh, sí que estuvo difícil, eh, sí que estuvo difícil bueno, vamos a a regresarnos uh, esta misión sí que estuvo difícil chicos, eh, eh, o sea, no, 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 no sé la verdad qué, qué, qué decir, no, la verdad no sé qué decir porque estuvo, estuvo muy, pero muy difícil y bueno, no sé chicos, en fin, eh, la tercera misión del reto de Emanuel, hicimos la tercera misión, aquí no está el reto de Emanuel, eh, muchísimas gracias Emanuel por tu reto, muchísimas, por muchísimas gracias, me divertí muchísimo haciéndolo, la verdad, eh, me tuve que intentar como que concentrar un poquito más y, y todo, pero bueno, fue, fue muy, muy bueno, eh, así que bueno chicos, hasta aquí el videíto de hoy, eh, espero mucho que lo hayan disfrutado, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta la próxima, chao